Esta tarde, primero de mayo, líderes sindicales estuvieron en Palacio Nacional con el presidente López Obrador y antes de entrar a esta reunión, dijeron, ya tenemos candidata. Nuestra candidata es... Los trabajadores electricistas tenemos una agenda muy clara sobre el sector energético y los derechos de los trabajadores y coincidimos, la gran mayoría de les met, coincidimos con la política de la autora, la audiencia no en particular. ¿El sindicato petrolero ya tiene candidata? ¿Candidata? ¿A quién apoyar? Ya tengo candidata. ¿Quién es? Claudia. ¿A quién apoyarán, a Claudia o a Xochitl? Sí, es obvio. ¿Está bien? ¿A quién apoyamos? ¿A quién apoyamos? Bueno, lo que antes se llamaba el movimiento obrero oficial, simbolizado fundamentalmente por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Servicios de Educación, el CENTE y el Sindicato Petrolero están con Claudia Sheinbaum y también el sindicalismo independiente, radical, de izquierda, como sería el ESME, hoy los tres, primero de mayo, diciendo nuestra candidata es Claudia Sheinbaum. Jorge Álvarez Maínez, por cierto, están quejando que no les dan cobertura y presentan un recurso en el INE, luego lo retiran la gente del Movimiento Ciudadano. Bueno, Jorge Álvarez Maínez estuvo en el municipio de Jalisco, X, en el estado de Nayarit, ahí hubo arranque de campañas locales, dijo que Nayarit y todo el país merece una nueva visión de seguridad, de pacificación, de prosperidad y de igualdad de oportunidades.